hola muy buenas a todos cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy les vengo teniendo un nuevo vídeo de The Frontier, el día de hoy nos venimos con la sorpresa de que ayer alrededor de las 8 alrededor de las 9.50 de la noche agregaron tres nuevos implantes en la en la vendor shop de valkyres este como ya habían visto en vídeos anteriores pues ya nosotros ya teníamos los implantes que habían salido aquí en bunker pero ahora en en valkyres se acaban de agregar tres nuevos implantes si nos vamos para acá abajo deben estar aquí abajito ya en la wiki aquí los tenemos este como pueden ver es el sabaje y el scavenger gland está muy bueno y el raven nose gut estos implantes vamos a empezar primero con el número uno que es el sabaje y el sabaje y tiene un más 16 por ciento de daño infligido un menos 3 por ciento de velocidad de movimiento pero no puede ser utilizado con el sports by implant esto se debe a que son contrapartes de implantes que habían salido en la creed shop de ahí continuamos con el scavenger gland este implante como pueden ver no puede ser usado con el gingerbread implant ni el stone globe implant pero te da más 10 por ciento de luz en todo más 5 por ciento de velocidad de movimiento pero te pone un menos 13 menos 3 por ciento de reducción de daño este siento yo que está bien es implante pero bueno sigue estando caro igual igual pues no cuestan ciento ciento ocho millones pero igual es un buen implante luego de ahí sigue el raven nose gut implant este es más 15 por ciento de más de experiencia menos 6 por ciento de daño de daño reducido y más 4 por ciento más de velocidad de movimiento este pues bueno es con el blood fin implant blood fin implant creo que si mal no recuerdo es el que está en la en la creed shop bueno es el que está en el mercado que fue edición limitada y bueno este está está perfecto bueno están bien estos implantes ya que eh ayuda un poco más a a estabilizar un poco más el mercado de los implantes como ustedes ya sabrán eh muchos implantes a durante el evento de verano subieron demasiado de precio gracias al al mimicking plant aquí lo tenemos igual es una buena una buena mejora bueno una buena al adición para no querer pagar tanto yo espero poder comprarme aunque sea el salvaje y el scavenger que son 100 millones a lo mejor vendo mi carca en el dayer para comprarlo pero pero el teralgear eh también tuvo un pequeño buff su buff fue de menos 35% de velocidad de speed o sea velocidad de investigar a menos 30% igual queda muy bien es más 12 daño más 2 de velocidad más 5 de reducción de daño entonces queda bastante bien es un buen implante y más déjenme revisar si creo que agregaron agregaron algo aquí que era el kit de reparación ok no aparece aquí bueno el kit de reparación pasó de tener de reparar el 100% de la armadura 50% de armadura esto se me hace una pues o sea no le veo el chiste ya que es un kit de reparación debería tener 100% pero pues bueno al menos ya tenemos algo que nos pueda ayudar y bueno eso ha sido todo espero les haya gustado el video espero les hayan informado un poco y bueno nos veremos en el siguiente adiós cuídense